Vamos a seguir con más información. En Guayaquil continúa la socialización entre representantes del gobierno con periodistas sobre el veto a las reformas a la ley de comunicación para buscar sugerencias que ayuden a mejorar la normativa. Es el tercer día del proceso de socialización de la objeción a las reformas a la ley de comunicación y esta vez se realizó en Guayaquil. El encuentro contó con la participación de periodistas, representantes de gremios y líderes de medios de comunicación con el objetivo de recopilar sus aportes y observaciones para enriquecer el veto a esa normativa. Todos estamos inmersos en una ley orgánica de comunicación, no solamente, repito, los medios o los comunicadores. Es la ciudadanía en general. Lo que estamos acá, ustedes, nosotros, los del gremio de la comunicación, defendiendo la libertad de expresión. Josué Almeida, representante del equipo de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, explicó que al menos 50 artículos van a ser objetados por el mandatario, de los cuales 5 van a ir a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre los mismos. El Ejecutivo ha observado hasta el momento al menos 50 artículos de la totalidad de los artículos enviados por la Asamblea Nacional, que incluye temas de autorregulación, la autocensura, la responsabilidad ulterior, y estas observaciones van en la línea de precautelar la vigencia y el desarrollo del derecho a la libertad de expresión, lo cual es el mayor compromiso de parte del Gobierno Nacional. Este proceso de diálogo entre el Gobierno y representantes de los medios de comunicación fue pedido por el Jefe de Estado el pasado 10 de agosto. Al momento se están preparando todas las opciones para consideración del Presidente de la República. Esa es la objeción total al proyecto de ley, la objeción parcial al proyecto de ley, e inclusive la opción de la objeción por inconstitucionalidad. Será finalmente el Presidente de la República quien tome la decisión sobre cuál va a ser el camino. El Ejecutivo tiene plazo hasta el lunes 22 de agosto para pronunciarse sobre este proyecto aprobado por la Asamblea. Si el Presidente de la República le da el veto total, ya no va la ley a la Asamblea Nacional. Ya va simplemente al archivo o al registro oficial como una ley vetada y que esperemos 12 meses para nuevamente tratarla. Jorge Sely, Telegrama Noticias.